El presidente de las Cortes Valencianas, Fondemora, reivindica primarias para el PP y la limitación de mandatos a dos legislaturas. Agustín Navarro, alcalde de Benidorm, denuncia falta de inversiones del gobierno en el ramal del AVE hasta la ciudad del turismo. Hoy se sabe si Teresa Romero ha superado la infección por ébola, la carga viral en sangre indetectable en la analítica de las últimas horas. Blesa intenta sin éxito que Bafres se haga cargo de su fianza. La aseguradora de Caja Madrid debía formalizar el pago de los 16 millones de euros. Saludos señoras y señores, muy buenas tardes, gracias por escogernos un día más para informarse. Comenzamos con el bloque de noticias de carácter local y comenzamos hablando sobre Fondemora, que reivindica primarias para el PP y la limitación de mandatos a dos legislaturas. El recién nombrado presidente de las Cortes Valencianas, aparte de estas sorpresivas declaraciones, también ha opinado sobre la posible confirmación o no de Alberto Fabra como candidato a la presidencia de la Generalitat. El nuevo presidente de las Cortes Valencianas, Alejandro Fondemora, ha defendido la necesidad de primarias en el Partido Popular, así como de la limitación de mandatos a dos legislaturas para los cargos de presidente del Gobierno, ministro y consejero autonómico. Fondemora ha reivindicado también que Alberto Fabra debe de ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, porque a estas alturas de la carrera sería un gravísimo inconveniente cambiar de candidato y porque hay que valorar su valentía y su riesgo. El sucesor de Juan Cotino, como presidente del Escorts, se ha confesado un decidido partidario de las primarias si se organizan adecuadamente y con reglamentos claros. Fondemora opina que sería un error no modificar los estatutos del PP en un Congreso para incluir las primarias, no con un criterio de división sino desde la existencia de distintas opiniones, pues a cualquier militante de cualquier organización le gustaría tener voz y voto a la hora de designar a quienes deciden su destino. Asunción Quinzá, la secretaria autonómica de Gobernación afirma que somos la comunidad autónoma que tiene todos los planes de emergencias aprobados y actualizados. La comunidad valenciana por tanto sería pionera en el ámbito de la prevención de emergencias. Lo que se tiene que decir la verdad y en materia de prevención la comunidad valenciana está muy por encima de cualquiera otra comunidad a nivel nacional, no solamente en prevención de extinción de incendios, sino en cualquier tipo de prevención. La comunidad es pionera en el ámbito de la planificación en cualquier tipo de emergencia, en extinción, en inundación, en riesgo sísmico, en riesgo radiológico. Somos la comunidad que tiene todos los planes de emergencias aprobados y actualizados. Y en este sentido creo que no solamente estamos a la vanguardia, sino que somos de los únicos que tenemos toda la planificación hecha. Benidorm e inversiones en infraestructuras. Agustín Navarro, alcalde de esta localidad de Alicantina, denuncia falta de inversiones del gobierno central en el ramal del AVE hasta Benidorm, una obra que además arrastra mucho retraso. El alcalde de Benidorm y secretario general del PSPB-PSOE en la comarca de la Marina Baixa, Agustín Navarro, ha denunciado la ausencia de inversiones de infraestructuras en los presupuestos del Estado para 2015 y ha hecho hincapié en la demora del raval del AVE hasta este municipio. Según una nota de prensa del partido, Navarro ya cuenta con el apoyo de diversos alcaldes de la comarca y del sector empresarial tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la patronal turística, Josbec, Antonio Mayor, y su secretaria general, Nuria Montes. A este encuentro, en el que se han analizado los presupuestos especialmente en promoción del turismo e inversiones en la Costa Blanca y Benidorm, también han acudido el diputado nacional, Jeric Campos, la senadora, Encarna Linares, y el secretario local del PSPB-PSOE en Benidorm, Rubén Martínez. El alcalde ha subrayado que tiene muchos proyectos pendientes, pero el del ramal del AVE hasta Benidorm es probablemente el más interesante, ya que supondría rentabilizar toda la inversión en alta velocidad desde Madrid. Para Navarro es muy importante contar con esta infraestructura, sobre todo después de comprobar el fracaso de las lanzaderas desde Alicante, tal y como se pusieron en marcha. Por su parte, el presidente de Josbec, Antonio Mayor, ha asegurado que no están de acuerdo con las prioridades de este gobierno en referencia a las líneas de AVE previstas a Extremadura y Galicia, ya que, según ha dicho, no serán sostenibles y la inversión será muy grande. La Generalitat desarrollará un programa para jóvenes que no estudien ni trabajen. Este es un programa planteado por la Generalitat para ofrecer ayudas del Fondo Social Europeo que ha recibido el visto bueno desde Madrid, desde el Ministerio de Educación. La Generalitat desarrollará un programa específico de formación profesional dirigido a jóvenes de entre 17 y 23 años que no han superado la educación obligatoria y que no tienen empleo, para que vuelvan al sistema educativo y poder ofrecerles una titulación profesional. Este es uno de los dos programas operativos planteados por la Generalitat para obtener ayudas del Fondo Social Europeo que ha recibido el visto bueno del Ministerio de Educación, aunque falta que la Comisión Europea los valide. La consellera de Educación, María José Catala, ha manifestado que se espera que a finales de este año se validen esos fondos que permitan desarrollar los programas en el periodo 2014-2020, que tendrán una dotación de 39 millones para la inserción educativa y laboral de jóvenes y de otros 116 millones para acciones dirigidas a programas de cualificación de formación profesional. El programa para jóvenes de entre 17 y 23 años intenta reducir el importante número de desempleados menores de 30 años en la Comunidad Valenciana, con medidas para reinsertar a este colectivo que no ha finalizado los estudios de secundaria en el sistema educativo, con el fin de que obtengan una cualificación o título profesional. Medir la temperatura corporal de manera no invasiva para poder, por ejemplo, detectar episodios de fiebre. Este es el logro de la tecnología desarrollada por una empresa valenciana de Manises. Sus aplicaciones en la lucha contra el ébola, por ejemplo, son evidentes. Una empresa valenciana ha desarrollado una tecnología que, mediante cámaras termográficas con sensores infrarrojos y de forma no invasiva, mide la temperatura corporal y permiten detectar a posibles afectados por enfermedades infecciosas como el ébola por presentar fiebres altas. La firma Engaro, situada en la localidad valenciana de Manises, está especializada en el desarrollo y comercialización de sistemas inteligentes de vigilancia y control basados en visión infrarroja que ya se aplica en centros hospitalarios para hacer diagnósticos. Desde hace cerca de 10 años desarrollan algoritmos de detención basados a 100% en tecnología térmica destinada a la protección de infraestructuras e instalaciones frente a actos de terrorismo, robo, incendio, accidente o cualquier otra forma de amenaza identificable por su firma térmica. Otra de sus aplicaciones es la identificación a través de las cámaras de aquellas personas que tienen una temperatura corporal que puede hacer sospechar que tienen fiebre, lo que permitiría detectar en aeropuertos, puertos o empresas a posibles afectados por enfermedades infecciosas como el ébola, sin causar alarma ni tener que hacer mediciones de uno a uno. Los sindicatos piden a la Consellería de Sanidad medidas efectivas frente al ébola. Se quejan de una situación de incertidumbre, descoordinación y de falta de prevención. Los sindicatos han pedido a la Consellería de Sanidad medidas efectivas frente al ébola. Esta petición ha sido debida a la inexistencia de planes de prevención y a la incertidumbre y descoordinación de la Administración hacia los trabajadores y ciudadanos. La Comisión de Seguridad y Salud de la Consellería de Sanidad convocada... Ayer por la mañana se reunió la Comisión de Seguridad y Salud de la Consellería de Sanidad, convocada de manera urgente a instancia de los sindicatos y en la que ha habido un único punto en el orden del día. Plan de información sobre el virus de la ébola. Los representantes de Comuniciones Obreras del País Valenciano salieron expectantes y vigilantes sin bajar la guardia de la reunión que, según se ha firmado, la Consellería se comprometió a que desde esa comisión se coordinará y centralizará toda la información al respecto. Los sindicatos han planeado medidas como la elaboración de un listado de trabajadores expuestos a los posibles riesgos laborales, ya que hay algunos que, por su especial sensibilidad, deberían estar exentos como las embarazadas, madres en periodos de lactancia o el personal en situación inmune frente al VIH, hepatitis B, IC o afecciones neoplásticas. También piden que se dé a conocer el plan de emergencia en caso de exposición accidental y que se garantice que la información sobre el riesgo y las medidas preventidas a adoptar llegue a todo el profesional propio o ajeno con riesgo de exposición. Los sindicatos han destacado el correcto trabajo que están realizando los profesionales sanitarios, aunque han hecho en falta la responsabilidad de la Consellería de Sanidad sobre la seguridad de la salud de sus trabajadores y de las empresas subcontratadas. Lufthansa cancela dos vuelos con Valencia por una nueva huelga de sus pilotos. La aerolínea alemana opera 700 vuelos, lo que supone un 33% del total. La mayoría de las cancelaciones con España corresponden precisamente a la jornada de hoy. Lufthansa se ha visto obligada a cancelar 2.150 vuelos entre estos últimos días, de ellos dos con la ciudad de Valencia, por una nueva huelga de sus pilotos, convocada desde la una de la tarde de ayer lunes hasta las 12 de la noche de este martes. La aerolínea alemana operará 700 vuelos, lo que supone un 33% del total de los programados, aunque también se verán afectados algunos vuelos durante la mañana del miércoles 23 de octubre, debido a los ajustes de programación de consecuencia del paro. La mayoría de las cancelaciones con España corresponde al día de hoy, martes 21 de octubre, día en el que 25 vuelos se quedarán en tierra frente a los 35 suprimidos de ayer lunes. Se han cancelado 42 servicios entre Barcelona y Alemania, de los que 28 son conexiones con Frankfurt y 14 con Múnich, mientras que Madrid es la segunda ciudad más afectada en España, con 24 cancelaciones, de las que 13 son con Frankfurt y 11 con Múnich. Se trata de la octava huelga que secundan los pilotos de Lufthansa desde comienzos de abril, después de que a finales de marzo empezará la negociación de la reforma de la jubilación anticipada entre Lufthansa y sus filiales. Se trata de la segunda huelga que secundan los pilotos de Lufthansa desde comienzos de abril, después de que a finales de marzo empezará la negociación de la reforma de la jubilación anticipada entre Lufthansa y sus filiales. El MARC exhibe dos conjuntos campaniformes prehistóricos de Castellón y Holanda. El Museo de Arqueología de Alicante alberga la exposición Campaniforme, intercambio en la prehistoria, intercambio entre museos. Es una doble muestra procedente de Holanda y de Vila Filomena, en Vila Real, Castellón. El Museo Arqueológico de Alicante alberga en su vestíbulo la exposición Campaniforme, intercambio en la prehistoria, intercambio entre museos. Una muestra en la que se exhiben paralelamente dos conjuntos campaniformes procedentes de Odorn, en Drente, Holanda, y Vila Filomena, en Vila Real, Castellón. El primero de ellos hace referencia a un vaso campaniforme de decoración impresa de estilo marítimo que se acompaña de un puñal de lengüeta y un estilete en cobre, así como de dos cuentas de collar en oro y otras dos en ámbar, datado hace 4.000 años. Mientras que el segundo de los conjuntos, el valenciano, lo forman un vaso campaniforme de estilo mixto, impreso y cordado, y fragmentos de otro de estilo cordado con una antigüedad de 4.300 años. El diputado de Cultura, Juan Bautista Rosselló, ha presentado la muestra acompañado por el diputado de la provincia de Drente, Genk van de Boer, y por miembros del equipo técnico del MARC y del Drench Motion. Con esta exposición, aunque reducida, muy importante, de piezas, podemos descubrir los elementos esenciales de esa gran cultura campaniforme del tercer milenio de antes de Cristo. Ese elemento tan singular que es el vaso campaniforme, lo podemos, además, contemplar de una forma excepcional, porque hay que decir que el MARC tiene algunos restos, pero no tenemos ninguna pieza completa de vaso campaniforme, y además de esa dimensión, al igual que podemos comparar el otro vaso procedente del Museo de Castellón. Esta iniciativa tiene su origen en la colaboración del MARC y el Museo Drench de Asen, que forman parte de la plataforma técnica European Exhibition Network, de la que el Museo Alicantino ostenta la Secretaría. Fruto de los acuerdos alcanzados en esa organización, surgió la idea del intercambio de objetos destacados, para dar a conocer al público no solo piezas, sino también vínculos que en la actualidad guardan las instituciones museísticas dentro de redes de apoyo mutuo. Seguramente que en muchas ocasiones se han preguntado ustedes quién diseña los trajes de Moros y Cristianos, o dónde se fabrican las piezas de metal, el armamento o la joyería de esta fiesta. El fin de semana se celebra en Villena Arte Fiesta, la décimo primera feria de artesanía festera, que reunirá fabricantes y diseñadores de productos y servicios especialmente destinados a las fiestas de Moros y Cristianos. Villena se convertirá el próximo fin de semana en una pasarela de moda y tendencias de las fiestas de Moros y Cristianos. Entre el viernes y el domingo se celebra Arte Fiesta, la feria de artesanía festera, donde se presentan trajes, armamento y servicios relacionados con esta celebración. En Arte Fiesta se podrá encontrar cualquier producto, cualquier artículo, cualquier servicio, que una persona o una institución pueda necesitar para realizar sus eventos festeros o festivos, principalmente de los Moros y Cristianos. La feria se inaugura el viernes y permanecerá abierta durante todo el fin de semana en la Plaza de Toros, con stands que ofrecerán todo tipo de posibilidades festeras. ¿Por qué en Villena? Porque Villena cuenta con una industria festera muy potente, tenemos prácticamente de todo para el ámbito festero, desde los trajes de Moros y Cristianos, al calzado, maquinaria textil, de bordados, metales, joyera festera, decoración urbana, es decir, tenemos todos los productos y servicios necesarios para desarrollar en condiciones unas magníficas fiestas de Moros y Cristianos. Arte Fiesta es una oportunidad para encontrar todos los elementos que componen las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos, pero además, el sábado por la tarde, la avenida principal de Villena se convertirá en una pasarela de moda festera, con el desfile de escuadras especiales. La pretensión es que la gente, los festeros y no festeros, vengan a Villena durante estos tres días y disfruten con nosotros de este espectacular evento. Como plato fuerte, pues tiene un desfile de escuadras especiales, el día 25, el sábado, con la participación de más de 3.000 personas. Si quieren disfrutar de unas genuinas fiestas de Moros y Cristianos, además de echar un vistazo a las novedades festeras, entre el viernes 24 y el domingo 26, les espera Arte Fiesta Villena. Pasamos página, nos centramos en noticias de ámbito nacional. Hoy se sabrá si Teresa Romero ha superado la infección por ébola. La carga viral en sangre ha sido indetectable en la analítica de las últimas horas. Desde el viernes ya no recibe ningún tratamiento para el control de la infección. El alta médica dependerá de la evolución de los órganos afectados por el virus. Se acerca el día clave para Teresa Romero. La auxiliar de enfermería contagiada por ébola será sometida a una segunda prueba que confirmará si ha superado o no la infección. Según el director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, son necesarias dos pruebas negativas libres de tratamiento y en un intervalo de 48 horas para considerar a la paciente como no infecciosa. El negativo real, después de la discusión entre todos los científicos, hemos considerado que es a las 48 horas de haber eliminado todos los tratamientos que pudieran enmascarar la presencia del virus. Y la segunda PCR que se tiene que valorar es la de mañana. A partir de la PCR que se haga mañana, si continúa siendo negativa, consideraremos que en principio la paciente está curada de la infección. Al margen de la curación, Simón ha advertido de que es posible que Romero requiera de un periodo más largo de hospitalización, ya que varios de sus órganos han podido verse gravemente afectados. Por otra parte, los análisis del ciudadano que ingresó esta mañana en el Hospital Clínic de Barcelona por un presunto contagio de ébola han dado negativo. La ejecutiva de Convergencia y Unió cierra filas con la consulta alternativa del 9N sin plantear cambios en la actual configuración de la federación, mientras que han dejado en manos del presidente Artur Mas las conversaciones para las plebiscitarias y la convocatoria de un posible adelanto electoral. Nos importa mucho subrayar que esta es una competencia exclusiva del presidente de la Generalitat y nosotros defendemos como Convergencia y Unió la necesidad de que la ejerza cuando considere el presidente de la Generalitat oportuna, no a petición concreta de una instancia, respetable, pero en cualquier caso que es una instancia y que representa una parte. El presidente tiene la voluntad de escuchar otras formaciones políticas, también las formaciones políticas que tienen la legitimidad de estar presentes en el Parlamento de Cataluña y que apuestan por avanzar en el derecho a decidir. Pero a partir de aquí nosotros respetamos la opinión, aunque no compartimos esta necesidad, sino que defendemos la imperiosa necesidad que sea el presidente de la Generalitat quien ejerza su competencia cuando él considere que es oportuno hacerlo. Blesa intenta sin éxito que Mafre se haga cargo de su fianza. El banquero presentó un escrito al juzgado reclamando que se dirigiesen a la aseguradora de Caja Madrid para formalizar el pago de los 16 millones de euros. El juez ha rechazado su petición y confirma que este miércoles expira el plazo. El juez lo ha rechazado, pero el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, había pedido que la fianza de 16 millones de euros que le ha impuesto la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas opacas la pagara la aseguradora Mafre. Para ello, Blesa había presentado la póliza que en su día suscribió Caja Madrid con Mafre para cubrir sus decisiones al frente de la entidad. El magistrado Fernando Andreu se niega a requerir la cantidad a la compañía y se remite a lo dictado el pasado jueves que Miguel Blesa presente la fianza antes del 22 de octubre para evitar el embargo de sus bienes. El expresidente de Caja Madrid tiene intención de recurrir el auto. También lo hará previsiblemente su sucesor al frente de la caja, Rodrigo Rato, para quien el juez impuso una fianza de 3 millones de euros. Aún así, el recurso no paraliza el plazo para el embargo. Según el juez, Blesa y Rato consintieron y propiciaron el uso indebido de fondos de la entidad mediante el sistema de tarjetas opacas, cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para evitar los controles. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en relación a la formación Podemos, ha asegurado que cuanto más los escucha, más demagogia, más populismo y más contradicción encuentra en sus mensajes, como los lanzados este fin de semana por el partido que lidera Pablo Iglesias en la asamblea que se celebraba en Madrid. Que, al menos desde mi punto de vista, están llenas de muchas contradicciones con lo que veníamos escuchando los días pasados y cuanto más escuchamos, pues vemos más populismo, más demagogia y más contradicción. Eso es lo que yo le puedo decir. Desde el partido lo que planteamos en su día, y lo saben ustedes, fue podernos poner de acuerdo todos los partidos no nacionalistas, independentistas, en ofrecer una propuesta a los catalanes basada en la cordura, en el sentido común y en trabajar por Cataluña y por los intereses de los catalanes. Esa propuesta que hicimos desde el partido tuvo su rechazo más absoluto, lamentablemente, por parte de muchos partidos con los cuales yo entiendo que podríamos colaborar por encima de nuestros intereses partidistas. Y así lo quiso el Partido Popular y lo ofreció de manera generosa. A partir de ahí no se ha producido ninguno entre... El ministro de Comercio e Industria de Malasia, Mustafa Mohamed, ha valorado la entrada de España y Malasia en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes. También asegura que a Malasia, un país musulmán moderado, contribuirá con su moderación a la paz y estabilidad mundial. Malasia fue admitida la semana pasada como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2015-2016, junto con España, Venezuela, Angola y Nueva Zelanda. Al describir a su país como una nación musulmana moderada, el ministro de Comercio e Industria Internacional de Malasia, Mustafa Mohamed, dijo a Efe el lunes que Kuala Lumpur usaría esa moderación para ayudar a lograr la paz y la estabilidad global en un mundo en conflicto. Mustafa, el representante de Marrango que visita España, hablaba en Madrid mientras que una delegación comercial con 40 delegados, entre ellos 16 empresarios malasios, participaba en el foro empresarial España-Malasia, un intercambio de ideas y conocimientos en beneficio de las empresas de ambos países. El ministro elogió a España como líder en la industria de la construcción y destacó sectores como el del petróleo, el gas y el tren de alta velocidad como elementos importantes del comercio español. Mustafa dijo que España era uno de los candidatos calificados para la construcción de un tren de alta velocidad que conectará Malasia con Singapur. El ministro de Comercio señaló que el número de turistas españoles que visita Malasia aumentó un 10,9% el año pasado, una indicación clara de las relaciones cordiales y el entendimiento entre los dos países. La Policía Nacional ha abierto en lo que va de año 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica de las que 67 corresponden a casos de corrupción. Así lo ha comunicado a los periodistas el director general de la Policía, Ignacio Cosido. La Policía reclama una respuesta de los estados para frenar la delincuencia económica. En lo que va de año, la Policía Nacional ha abierto 1.100 investigaciones contra estos delitos. 67 se deben a casos de corrupción. Hay más casos cerrados en ocho meses que en todo el año anterior. Los datos los ha facilitado el director general de la Policía, Ignacio Cosido, en una reunión con policías, jueces, fiscales y especialistas en fraude y blanqueo en Barcelona. Según ha explicado, en los últimos años, en los países occidentales han bajado las cifras de delitos violentos y han aumentado las de delitos económicos. Son los denominados delitos de guante blanco, en muchos casos menos visibles, que generan menos alarma que los delitos tradicionales, más difíciles de detectar, lo saben bien, más difíciles de investigar, pero que generan un enorme costo a la sociedad, no solo económico, sino también moral. Hasta septiembre se han investigado por delitos económicos en nuestro país a 10.000 personas, 5.300 empresas. Se ha detenido a 3.650 personas y se han intervenido 19 millones de euros. Medio centenar de inmigrantes de origen subsahariano, en su mayoría procedentes de Mali, consiguen acceder a Melilla en una nueva jornada de extrema presión migratoria que ha vivido la ciudad. El grupo ha logrado entrar en torno a las 7 y media horas de la mañana por la zona del dique sur, el mismo lugar por el que el pasado día 14 lo consiguió también alrededor de una decena. Unos 50 inmigrantes han conseguido pasar la frontera con Marruecos y entrar en Melilla, casi todos son de Mali. Nada más entrar en la ciudad se han dirigido al centro temporal de inmigrantes. En su camino algunos se han despojado de la ropa dañada o de zapatos que llevan con tornillos para no resbalar en la valla. En el centro de inmigrantes, uno de ellos llevaba aún en sus manos unos garfios que utilizan para agarrarse y trepar por la valla. Este grupo ha conseguido pasar sobre las 7 y media de la mañana por el dique sur, la misma zona por donde otros inmigrantes entraron la semana anterior. Pero no ha sido el único intento de hoy. Durante toda la noche, numerosos inmigrantes han tratado de pasar a España. En distintos momentos, varios grupos se han dispersado por zonas de la valla para que los agentes de la Guardia Civil tuvieran que separarse y así contar con más posibilidades de éxito. Un hombre de Arizona en Estados Unidos sufrió el pasado fin de semana un accidente con el nuevo buque insignia de Apple, el iPhone 6. El dispositivo explotó en su bolsillo, en el bolsillo de su pantalón, mientras paseaba en bicicleta provocándole quemaduras de segundo grado en la pierna derecha. Vas por la calle dando un agradable paseo en bici con tu familia y notas una sensación de ardor en el bolsillo del pantalón. Con sorpresa ves que tu nuevo iPhone 6 se ha doblado y está a punto de explotar. El protagonista de esta historia tan surrealista, un norteamericano, Philip Lekker, que ha narrado la experiencia en su blog. Después del Ben-Gate y el Bear-Gate, a los de Cupertino les ha vuelto a surgir un problema con su nuevo buque insignia. Y es que aunque sea un caso aislado, el iPhone 6 vuelve a crear polémica. Quemaduras de segundo grado en la pierna derecha y un buen susto es lo que se llevó Lekker. Así quedó su pantalón y su ropa interior. El móvil, destrozado. Ya conocíamos casos de explosiones de terminales, pero estos siempre habían ocurrido cuando estaban conectados a la corriente o con el uso de cargadores alternativos. Pero en esta ocasión no es así y es por eso que ahora se espera que la compañía se pronuncie y dé explicaciones de lo ocurrido. El Tanatorio de Palencia organiza una exposición de vehículos en miniatura con 130 coches funerarios. Estos vehículos forman parte de una colección privada compuesta por un total de 2.500 piezas de vehículos en miniatura de todo tipo, tales como turismos, camiones o vehículos de bomberos. El valor de los vehículos funerarios de la exposición radica en que no se fabrican de forma industrial, por lo que la mayoría son únicos. Coches tirados por caballos, Cadillacs, elegantes Rolls-Royce, clásicos Ford y Volkswagen. Son coches fúnebres en miniatura de todas las épocas que componen una sorprendente y singular flota de 130 ejemplares que se muestra en el Tanatorio de Palencia hasta el próximo 30 de noviembre. El propietario de este particular tesoro que forma parte de una colección privada compuesta por unas 2.500 piezas de vehículos en pequeña escala de todo tipo es José María Baena, un prejubilado de 57 años que lleva 30 años coleccionando miniaturas. Bueno, mi esposa hace como 30 años me regaló uno y a partir de aquel momento pues he decidido solamente dedicarme a los fúnebres, entre otras cosas, porque me gustaba y después por problemas de espacio en casa. El negro es el color que predomina con lujosas excepciones en rojo y crema, en su mayoría acompañados por el féretro al estilo de la época. Están los primeros coches motorizados, los que imitaban a las carrozas fúnebres victorianas con muchos ornamentos en el exterior. También los hay que llevan faroles y campanillas, otros más sobrios con bocinas y sirenas y muchos estilo limusina o tipo furgoneta. Para juntar esta colección, Baena ha tenido que bucear en todas partes y aunque muchos parten de un vehículo normal modificado por él mismo, la mayoría los ha conseguido navegando por la red. Y de entre todos ellos destaca uno. El coche más especial incluso también es el que tiene mayor precio, es un Fiat 1400, está realizado una gran parte en fibra y procede de Italia y en la última subasta se subastó uno igual en 2000 euros. Y aunque no son de verdad, estas joyas en miniatura tienen un valor incalculable al que Baena ya le ha puesto precio, 24.000 euros. Señoras y señores, hasta aquí nuestro tiempo de información. Continúen pendientes a nuestra programación. Nosotros nos volvemos a ver en la segunda edición de las noticias, allá por las ocho y media de la tarde. Les espero.